19 de julio, 19 de julio, 120 años de María Sabina en Huautla de Jiménez, Oaxaca, super tocada el tri y grandes bandas rock and roleras, rescatemos el acervo que María Sabina nos dejó a todo México y a todos los mexicanos y a todo el mundo. 19 de julio en la explanada de Huautla de Jiménez, Oaxaca, el tri de México y grandes bandas, ¡y que vivan rock and rock!